Por primera vez desde que sufrió una pequeña distensión en el aductor derecho durante la victoria 1-0 ante Chile en la segunda fecha del Grupo A de la Copa América, Lionel Messi ha vuelto a estar en contacto con la pelota y ha intensificado sus trabajos físicos. Estas señales son alentadoras para las esperanzas de que el capitán de la selección argentina, de 37 años, pueda participar en el crucial partido de cuartos de final contra Ecuador el jueves en Houston. El entrenamiento se llevó a cabo en el complejo de la Universidad Internacional de Florida, a puertas cerradas, antes de partir hacia la sede del próximo compromiso. La decisión de si Messi jugará o no se definirá durante la jornada del partido, el cuerpo técnico liderado por Lionel Scaloni esperará hasta el último momento para tomar una decisión. Aunque su participación aún está en duda, ha dado un paso adelante en su recuperación. Los médicos han enfatizado que se trata de una evaluación día a día, como señaló Walter Samuel, ayudante de campo de Scaloni, después de la victoria por 2-0 sobre Perú. Tras el choque con Perú el sábado, una periodista abordó a Messi en la zona mixta mientras salía del estadio Hard Rock de Miami. Le preguntó si estaría listo para el jueves, a lo que Messi respondió con una sonrisa diciendo que sí. Esta escena refuerza la imagen positiva que dejó el delantero esa noche en Florida, cada vez que aparecía en la pantalla gigante del estadio, se mostraba de buen humor y muchas veces sonriente, especialmente junto a su amigo de Paul. Este optimismo contagioso contrasta con la cautela general sobre su estado físico. A pesar de estar en la planilla como suplente, el exjugador del Barcelona y PSG no jugó en el partido de la tercera fecha del grupo A. Sin embargo, estuvo presente en el banco de suplentes, apoyando al equipo desde allí. Messi sufrió una molestia en el primer tiempo del encuentro anterior contra Chile, la cual se agravó tras un golpe de Gabriel Suazo. Tras los exámenes médicos correspondientes, se confirmó que no había sufrido una ruptura fibrilar. Aunque no participó activamente en el campo, Messi fue protagonista en las gradas y los focos y cámaras lo siguieron durante todo el encuentro con Perú. Su llegada al estadio fue notable cuando comentó sobre el clima cálido de Florida al descender del autobús, donde había disfrutado del aire acondicionado. Fue, qué calor, mencionó Messi, a pesar de vivir en la ciudad como jugador del Inter Miami. Durante el partido, la temperatura alcanzó los 32 grados, lo que hizo que la reacción del astro argentino se convirtiera en tema de conversación entre los presentes. Desde el banquillo, Messi demostró estar activo y concentrado, atrayendo la atención de fotógrafos y del público que lo ovacionó cuando su imagen apareció en la pantalla gigante del estadio. Mientras tanto, el técnico Lionel Scaloni observó el partido desde un palco, cumpliendo una suspensión impuesta por la Conmebol debido a un retraso anterior del equipo al ingresar al campo. El primer gol del partido, anotado por Lautaro Martínez, quien también marcó el segundo gol, fue dedicado a Messi, quien recibió el homenaje de su compañero de equipo. Rodrigo de Paul y Leandro Paredes también estuvieron cerca del capitán durante todo el proceso, destacando la unidad del equipo a pesar de la ausencia temporal de su líder en el campo de juego. En conclusión, la situación de Lionel Messi en la Copa América es un reflejo de su importancia e influencia tanto dentro como fuera del campo. Su capacidad para inspirar y unir al equipo, incluso cuando no puede jugar, es evidente en cómo sus compañeros lo respaldan y lo homenajean. A medida que la Argentina se prepara para enfrentar a Ecuador en los cuartos de final, la presencia de Messi, ya sea en el campo o en el banquillo, representa no solo un desafío deportivo, sino también un símbolo de determinación y unidad para el equipo y los seguidores.